¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Predacon Inferno y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de este inferno de Beatsworth para Transformers Legacy. Bueno, y acá podemos ver precisamente el modo robot de esta figura. Bueno, y acá podemos ver el modo animal de esta figura. Como sabemos es una hormiga roja gigante. Bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de este inferno y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.